para el viejo male era qué preocupación no 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 ahi se va el nera ahi te fue una vergasera no te fue una vergasera no digale como oiga digale como para las redes sociales ahi te fue una vergasera 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 no estas a tu lado no estas liviano y tienes ganas de vivir 100% ya ando bien ahogado ahi a mi ve tres años ya ando bien ahogado es que no como